El número de pipas que se han estado atendiendo, casi 56 en una semana, solo en una semana para las colonias de la ciudad, así que estamos atendiendo a las personas y a la ciudadanía en este tema, 56 viajes de pipa para las colonias, en unos días, porque no estamos hablando de todo el período, apenas de la semana pasada, yo creo que esto es importante para poder dar el apoyo a las personas y además de manera gratuita, de manera gratuita van estos servicios a la ciudadanía. Es para que justamente las plantas puedan dar el suministro con eficacia y dejar este tema de las pipas, eso también lo ofrecimos y lo vamos a hacer, estamos en un programa que es de tres años y apenas llevamos 20 días. Trabajamos como 15 colonias, son las que tienen problema ahorita de algo. Sí.